Como todos los años, para sonorizar la crida aquí en la ciudad de Valencia, podemos ver que se ha dispuesto de un line array o sistema principal NLR con cajas DAS Aero 50 y luego tenemos como sistema de Outfill cajas DAS Aero 40 para cubrir toda la zona del público que está más abierta, que está en los laterales. La diferencia es que este año podemos ver que encima de las cajas DAS Aero 40 podemos ver dos subgraves, dos subgraves de la serie UX de DAS Audio. Estos dos subgraves se han puesto para poder también complementar al sistema principal ya que los subgraves del sistema principal están dispuestos en el suelo para el público que está enfrente pero no tenemos subgraves para las zonas laterales y por eso se ha puesto aquí arriba. En el vídeo anterior vimos las ventajas de destacar los subgraves en el suelo. Si recordamos, al destacar los subgraves en el suelo se produce un realce. ¿Por qué? Porque la señal directa y la señal rebotada en el suelo, también llamada imagen fantasma o imagen espejo, van a llegar al mismo tiempo al público y por tanto tendremos un realce de unos más 6 decibelitos. En este caso no están totalmente en el suelo, es decir, no va a producirse tanto realce porque se han puesto sobre la plataforma con ruedas de transporte. Esto simplemente se ha hecho por comodidad ya que se ahorra bastante tiempo traer los stacks de tres subgraves directamente de la furgoneta del trailer y instalarlos directamente así como vienen. Además, la segunda ventaja de ponerlos en el suelo es que su sonido es más natural ya que la señal nos viene desde aquí, es decir, que nos viene desde la vibración del suelo y nos sube por los pies y por las piernas. Mientras que si lo pusiéramos volado, como tenemos en este Outfield, la señal es más antinatural ya que nos viene desde la cabeza. Por último, vamos a ver qué desventajas tiene poner los subgraves aquí en el suelo. La desventaja principal va a ser la diferencia de nivel que produce. ¿Por qué? Porque aquí en las primeras filas vamos a tener un nivel muy grande y excesivo de tal vez más de 120 decibelios, mientras que allá detrás, en el puesto de fo y las últimas filas prácticamente no va a haber casi nivel de subgraves ya que los subgraves se irán atenuando unos 6 decibelios cada vez que doblemos la distancia. Es lo que se llama la ley de atenuación por divergencia geométrica. Sin embargo, al volarlos aquí arriba, vamos a conseguir un nivel mucho más homogéneo, mucho más uniforme entre las primeras filas y las últimas filas, ya que, como vemos, el público que está en las primeras filas no está completamente pegado a esos subgraves. Lo podemos ver que está a cierta distancia. Estamos a unos 10 o 15 metros de estos subgraves y, por tanto, no nos van a producir esos 120 decibelios. Y, por tanto, estas primeras filas van a tener un nivel muy similar, o, por lo menos, con una diferencia menor que con respecto a ponernos en el suelo. Esta gente de aquí también va a recibir, por tanto, el subgrave con un nivel parecido al que los tenemos aquí en las primeras filas. El inconveniente de exponerlo volado también, como vemos, es que tenemos que utilizar estructuras. En este caso, se ha volado encima del line array de outfield. Y otra ventaja que tienen volarlos los subgraves va a ser la facilidad de alinearlos temporalmente. Efectivamente, para alinear temporalmente estos subgraves, como están en línea con el line array, prácticamente no hace falta alinearlos. Y, en el caso de alinearlos, esa alineación, ese retardo que pongamos, valdrá tanto para las personas que están aquí en las primeras filas, como para las personas que estén en el fondo. Sin embargo, si nos fijamos, en el caso de poner los subgraves aquí delante, el público que está aquí en las primeras filas va a recibir mucho antes la señal de los subgraves y va a recibir mucho después la señal del line array. Por tanto, si tuviéramos que medir desde aquí, necesitaríamos poner mucho delay a estos subgraves. De hecho, lo que se hace para no tener que alinearlos aquí es complementar la señal mediante frontfields y así no tener que alinear los subgraves en este punto. Pero, como vemos, sería diferente el alineamiento, por ejemplo, aquí, donde está la carretera, que en el puesto de fo que hay al final, ya que conforme nos vayamos alejando, el delay necesario para los subgraves es menor, ya que las diferencias de tiempo entre los subgraves y el line array se van haciendo menores con la distancia.